Pero déjame la piel, mi amor, me quema, me quema, pero déjame la piel, vamos allá, sume ahí, ahí. ¡Se bronce morenao! ¡Se bronce morenao! ¡Se bronce me gusta, mi gitana! ¡Se bronce morenao! ¡Era lo que me ha gustado! ¡Quema, me quema, me quema, pero déjame la piel! Buenas tardes, Micaela Flores. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué sientes cuando se ve bailar? ¿Qué siente? No sé, como una alegría así por dentro. ¿Alegría? Sí. ¿Sí? Y una tristeza al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo siento así. Porque el baile es una expresión del cuerpo, de la vida, y en la vida hay tristezas y alegrías. Sí. ¿Y en la suya qué ha habido más, tristezas o alegrías? Ha habido de todo, ha habido de todo, alegría, tristeza, de todo un poco. ¿Por qué le pusieron lo de la chunga? Yo supongo que lo ha explicado muchas veces, pero yo tengo que preguntárselo. Bueno, pues que cuando yo nací era muy pequeña, muy negra y muy poca cosa. Y entonces a una cosa fea, mal hecha, le llaman chunga. O sea, que eso está chungo, ¿no? Sí. ¿Sí? Por eso se le pusieron la chunga. Y ha estado durante algún tiempo, estuvo sin bailar, hace no demasiado tiempo se ha producido como una especie de vuelta al baile de la chunga. ¿No ha estado nunca retirada? Bueno, a lo mejor por los embarazos, porque claro, estaba muy gorda y muy fea y no me podía presentar, pero siempre ha estado trabajando. ¿Siempre? Siempre ha estado trabajando. Y usted empezó bailando en la calle, descalza. En la calle Escudillé. Escudillé de Barcelona. Sí, de Barcelona. Y entonces yo entraba con una prima hermana mía a los bares, ella me cantaba, yo bailaba y cuando terminábamos, pues pedíamos. ¿Y le daban? ¿Cuántos años tenía entonces? Pues tendría unos ocho años, una cosa así. ¿Ocho años? Y me llevaba una cantidad de dinero, no vaya. ¿Sí? ¿Le daba mucho dinero en la calle? Sí. No, en los bares. Ah, en los bares. Sí. Pero también bailó por la calle, ¿no? Sí, 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 también. También. ¿Y cómo se produce entonces el salto, es decir, de pasar de la calle a quién conoce? ¿Cómo? ¿Cuándo baila por primera vez en un escenario? Bueno, me vio Pastora Imperio y me contrató para la pañoleta de Palamós. ¿Dónde le vio Pastora Imperio? En Barcelona. ¿En la calle? Sí, en la calle. ¿Y cuando la vio bailar qué...? Que le gusté y entonces me contrataron para la pañoleta de Palamós, en la Costa Brava. Y allí estuve, pues no sé, mucho tiempo. Y luego ya ella misma me contrató para un tablao de aquí de Madrid. O sea que se lo debe a Pastora Imperio. Pues sí. ¿Su vida hubiera sido muy distinta si Pastora no le hubiera visto ese día bailar? Pues no lo sé. A lo mejor no lo sé. No lo sé. ¿Y lo de ir descalza por qué? Porque entonces, bueno, usted es gitana. Hombre, con los siete costados. No le faltan preguntarlo. Con los siete costados. Y muy orgullosa, ¿eh? De ser gitana. Sí. ¿Cuál es la característica que más le gusta de la raza gitana? ¿Qué tienen ustedes que no tengan los demás? Bueno, ahora ya no somos tan puros. Pero antiguamente sí que éramos muy puros. Que nos teníamos de casa con payos. No podíamos fumar. No podíamos pintarnos. Yo qué sé, muy tapadas. ¿Sabes? Ahora no. Ahora ya hemos cambiado mucho porque estoy fumando. Bueno, pero eso no solo le ocurría a las de su raza. Hace muchos años cualquier mujer, si fumaba, estaba bastante mal visto, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Y a partir de ese momento, ¿cuántos años tiene cuando baila por primera vez en un escenario? Bueno, pues tendría unos 10 o 12 años. Y entonces estuve aquí en Madrid, trabajando muchísimo tiempo. Y vino uno de Hollywood. Me contrataron para una película con Robert Taylo y Dorothy Malón. Bueno. Sí. Y claro, yo en vez de preguntar que cuánto dinero iba a ganar, entonces dije que si iba a ver a Johnny. ¿Sabes quién es Johnny, no? Y me dijo que sí, que me prometían que nada más que llegara a Hollywood que me lo presentaban. Y me lo presentaron. Mira, y me quedé con la boca abierta. Sí. Qué cara, qué tipo, qué todo. ¿Qué le dijo? Demasiado. ¿Qué le dijo? En inglés y yo en español ya me dirá. No se entendieron. Nada más que quedó en eso. Sí, demasiado, de verdad. Pero usted ha conocido a gente muy interesante, ¿no? Sí. Un poco. Un poco. ¿Quién se recuerda? Ay, madre. Pues no. ¿Qué le haya impresionado? Bueno, a León Felipe. Conocí en México. ¿A León Felipe? Conocí en México. Y tengo unas fotografías con ellos. Además que me pareció un hombre tan maravilloso. Aunque ya era muy mayor. Pero, no sé, lo vi con esas barbas blancas y esa dorzura en sus ojos y que me quedé con la boca abierta, de verdad. Divino. Muy humano. Muy, muy... A Picasso. A Picasso. A mucha gente. ¿Y cómo era Picasso? ¿Cómo conoció a Picasso? Pues muy sencillillo. Me tocaba las palmas para que yo bailara. Que, claro, como también tenía algo de andaluz. Y luego, el hijo me cayó como una pata en la barriga. Horrible. Porque se metía conmigo y no me gustaba. ¿Así que lo decía? No sé. Que quería erronear conmigo, ¿no? Y no me... ¿Le tiraba los tejos? Sí. ¿Y a usted no le gustaba? No. Y además que era feísimo. ¿A usted le gustan los guapos? Hombre, ni guapo ni... No, porque mira, la guapura se va. Es como es por dentro, ¿no? Micaela, chunga. ¿Cómo le gusta que le llamen? Chunga. Chunga. Sí. Chunga. ¿Usted ha sido desafortunada en amores? Bueno. Sí. Es de todo un poco, ¿no? Ha sido bien y ha ido mal y así. Vamos a ver, lo que yo le he... Lo que yo he leído en una ocasión, que su marido le abandonó. ¿Eso es verdad? No, al revés, que me fui yo. Perdón. ¿Se fue usted? ¿Le dejó a usted? Sí. Pero bueno, ¿por qué? ¿Eh? Usted tenía tres hijos. Sí. Ya mayorcillos. ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? ¿Eso fue... ¿Cómo lo pasó? Bueno, lo pasé mal. Sí, un poquillo, ¿eh? Un poquillo. Lo pasé mal, pero además que mira, eso ya ha pasado y para qué darle más vueltas, ¿no? ¿No le gusta remover el pasado? No. No. A veces me da la sensación chunga que baila con rabia. Hay veces que sí. Cuando mi hija no está mala o no tengo ninguna noticia de los niños o una cosa de estas, sí. Y cuando no me apetece bailar, ¿no? Pero cuando no, pues no. Bailo muy, muy, muy como a las nubes, ¿no? ¿No ha tirado, no ha sentido nunca la sensación de tirar la toalla? Por ahora no. Por ahora no. No sé si más adelante puedo tirarla, porque todas las noches estoy bailando en el café de Echenita. O sea, todas las noches me duele la tripa, me duele los pies, me duele el ufo, lo que sea. Estoy trabajando todas las noches allí. O sea, que la vida no le parece chunga. No. No, me parece maravillosa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo recuerda a Carmen Amaya? Un dios. Con todos los respetos. Un dios. Pero a mí un dios. Además que no va a haber nadie como bailaba ella. ¿Con las manos se puede decir todo? Puede ser si el que está enfrente lo entiende. ¿Hay que entender? Hombre, pues sí. ¿Sí? Sí, como las miradas, como la... ¿Con qué se expresa usted mejor de su cuerpo? Porque lo mueve todo al bailar, ¿no? Pero... Sí. ¿Con qué parte del cuerpo quiere decir más cosas? Yo me creo que es en conjunto, ¿no? La cara, las manos, los movimientos, los... Es en conjunto. ¿Sigue pintando? Sí. Mira, ahora mismo estaba pintando. Mira, aún tengo las manos llenas de pintura. ¿Qué estaba pintando? ¿Qué tipo de pintura? A mí me han dicho que es naif. Y lo que tengo mejor es el color. Entonces pinto gitanitas y cristos gitanos y yo qué sé, así. Ahora estaba pintando en un monte unos pocos de gitanos con unos árboles muy grandes. ¿Quieres decir con la pintura alguna cosa que no creo que haya algo que no sea capaz de decir con el baile, no? Porque antes de empezar la entrevista me decía que yo hablar fatal, que lo mío no es hablar. Y claro, lo suyo es bailar. Claro, y es que es algo que pasa que cuando bailo, como vendo baile, y entonces estoy como más llena. Y como aquí no vendo nada, pues no... No vende nada. No quiere vender nada. No. ¿Ha dado alguna batalla por perdida? No. No, lo que me ha propuesto la ha conseguido. ¿Y es feliz ahora? ¿Está contenta? Pues sí. Sí, muy feliz. Vivo con mi hija y la puñetera que hace unos días que no me llama. Pero bueno, está de vacación en Jaca y ahora estoy yo solita y en mi casa y pintando a las 24 horas. Y por la noche me voy a trabajar. ¿Y qué ve ahora cuando ve a una gitanilla por la calle cantando y pidiendo? Pues no sé cómo... Es que mis alegrías son tristezas y yo no sé cómo explicártelo. Pero cuando tengo una alegría, no sé, me dan ganas como de llorar. Y no sé por qué explicártelo no sé. Pero a lo mejor lo entendemos. Su vida ha estado llena de luchas. Sí. Bastante. Bastante, de verdad. Pero bueno, mira, Dios me ha ayudado. Y se le ponen los ojos brillantes. Gracias, Chunga. Gracias a ti. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.